Este día 8 de abril recordamos el nacimiento de Jackie Green. Nació el 8 de abril de 1926. Jackie Green es un comediante estadounidense. Es conocido por sus actuaciones en clubes nocturnos en la Vegas, Nevada, donde se convirtió en cabeza del cartel en las décadas de 1950 y 1960. Ha aparecido en varias películas, incluyendo Tony Rom, History of the World, Parte 1 y Splash. Green había planeado convertirse en profesor de gimnasia, pero había estado realizando comedia en Chicago en clubes nocturnos dirigidos por la mafia y en varios lugares en el Medio Oeste Superior. Comenzó su carrera de comedia en el Preview Lounge en Neverlands, Louisiana, donde trabajó durante seis años. A partir de ahí pasó a las salas de exposición en Miami, Chicago y Reno antes de que un agente lo persuadiera de que se mudara a Las Vegas y abriera en 1954 junto a Dorothy Chase el Park Avenue y el BB en Las Frontier. Su acto se mantuvo durante 18 semanas, una novedad en ese lugar. La carrera de Green tuvo obstáculos debido a la depresión y el trastorno bipolar, miedo escénico, juego de azar, ataque de pánico y abuso de drogas y alcoholismo. Green dirigió esfuerzos humanitarios para crear St. Jude's Ranch, un refugio para niños indigentes y abandonados en Boulder City, Nevada. A continuación, parte de su filmografía. En 1967, Tony Roma. En 1971, La Máquina del Amor. En 1976, Wong Tong Tong, el perro que salvó a Hollywood. En 1981, Historia del Mundo, Parte 1. En 1984, Chapoteo. En el año 2000, el último productor. Esto fue Parte de la Vida e Historia de Jackie Green, el día de hoy, 8 de abril, en el aniversario de su nacimiento.